Este verano no te quedes atrás por no estar a la moda. Mejor ven a Buenavista Optical y pide la oferta caliente de verano donde compras un par de lentes para el sol de diseñador y te llevas otro absolutamente gratis. Solo Buenavista Optical te ofrece el mejor servicio y la mayor selección de lentes para el sol para toda la familia a los mejores precios. Mejora tu look y tu vista en la mejor óptica del valle. Buenavista Optical.